En Guayaquil hay varios edificios abandonados que son cuna de ladrones y hacheros. Henry Avelino está en las calles Tulcán y Luque con más detalles sobre este tema. Henry, buenos días, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, efectivamente estamos nosotros acá en las calles Tulcán y Luque. Este edificio que nosotros estamos observando acá es uno de los abandonados que tiene Guayaquil. A este inmueble que es grande, ustedes lo ven, monumental, varios pisos, enorme, que en su momento perteneció a la función judicial del Guayas. Bueno, quedó abandonado después del terremoto que lamentablemente se destruyó al país en el 2016. A este edificio hoy los moradores de acá lo conocen como el infierno, así se le dice, el infierno, y se lo llama así, porque se ha convertido en guarida de ladrones y de hacheros, denuncian los moradores del sector. Ustedes pueden observar, está prácticamente saqueada, hasta paredes enteras se han robado. Se ve con un sinnúmero de desperfectos muy grandes. Está justamente aquí al pie de la estación de la metrovía del Colegio Vicente Rocafuerte. Muchas personas transitan por este sector, el inmueble está aparentemente cercado, pero sería de fácil acceso también para poder ingresar, ¿no? Porque la gente aquí en el sector nos cuenta de que son justamente los antisociales, los delincuentes, quienes han hecho guarida acá en este inmueble. Te repito, abandonado acá en las calles Luque y Tulcán. Creo que en algún momento vinimos por acá en el ejercicio periodístico a poder realizar entrevistas cuando esto pertenecía justamente a la función judicial. Era un edificio con bastante movimiento, también muy bien visitado, ¿no? Pero acá los hacheros, incluso hasta la gente acá dice que los jóvenes de algunos colegios vienen y se meten. Ingresar a pesar del cerco que vemos que tiene, púas, alambres con púas, es fácil igual para los delincuentes y los antisociales. Acá vemos justamente, tenemos acá una mejor vista del edificio, está totalmente lleno de grafitis. Como les decíamos, se han robado hasta paredes completas, los ventanales, las estructuras metálicas, los ductos del aire acondicionado, lo que fue en su momento la central de aire acondicionado. Hay artísima basura, mucha basura, ropa guindando. Vemos acá, ahí hay hasta, parece que documentos botados, ¿no? Entonces, tarrinas, la gente que está dándole uso acá, en realidad, sí, son los antisociales, en realidad, son los antisociales. Está totalmente saqueado el edificio. ¿Qué se va a hacer aquí? Es justamente lo que los moradores quieren, no solamente saberlo, sino que se ejecute. Porque en horas de la noche, cuando se transita por acá, es sumamente peligroso. Vemos que hasta el tumbado se ha volado, ¿no? Se lo han llevado. O sea, y esto no ha terminado. Miren ustedes esos grandes ventanales, que están totalmente empotrados. También de esos se han robado, ya quedan muy pocos. Quedan muy pocos. Es decir, lo siguen desvalijando acá, lo siguen saqueando al edificio. Parte, como lo decíamos, de la función judicial. Y en algún momento va a tener que hacerse algo. Y eso que vaya a hacerse, que se lo haga pronto. Es la información que nosotros tenemos acá. Un monumento de edificio, en realidad. Monumental este edificio, totalmente desperdizado. Cuando existen muchas instituciones y ciudades que tal vez necesitan un inmueble. Acá vemos que no, acá debería crearse ese proyecto. Un proyecto de rehabilitación, de recuperación. Desde el 2016 está abandonado. Es la información que tenemos desde el centro de Goyequil, compañeros. Seguimos con ustedes. Adelante.